¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo martes. Hay dos noticias importantes. La primera, Balón de Oro para Messi, sexto Balón de Oro de la Pulga, espectacular, vamos a hablar sobre ese tema. Y la segunda, Pipo Baraja vuelve a entrenar a un equipo, va a Tenerife, ¿vale? Va a ir al Tenerife. Pipo Baraja te quita la caraja, vuelve a entrenar a un segunda. Y bueno, pues como ayer estábamos haciendo directo en Twitch, y a su vez el Instagram tenía bastantes mensajes preguntándome qué opinaba del Balón de Oro, qué opinaba de Baraja, para la gente de Tenerife que me preguntaba. Pues bueno, hacemos un vídeo así chingón, mientras que voy en coche para el curro y listo, ¿no? Empezaré por el tema más importante de los dos. Pipo Baraja vuelve a entrenar a un equipo. A ver, gente de Tenerife, ¿yo qué queréis que os diga de Baraja? Si de aquí salió dando pila pena, cuando se piró de aquí el equipo estaba, pues vamos, hundidísimo. Además, justo lo echaron después de que nos vacunara fuertemente el Oviedo, después de perder un derbi. Entonces, bueno, aquí, cuando él vino, llegó después de la destitución de Paco Herrera. Y realmente, claro, ¿qué pasó? Que tenía un equipazo aquí. Aquí teníamos a mierda, empezamos con un... ¡Muta madre! Es que, en serio, ¿eh? Yo, si hay un carril de aceleración, si hay un puto carril de aceleración, digo yo que será para que aceleres en el carril de aceleración y no te metas para la izquierda. Digo yo, ¿qué sabré yo? Si a mí el carril de conducir debieron de regálamelo un día de borrachera, ¿sabes lo que te digo? Hostia puta, macho, es que joder, ¿eh? Además hay una niebla que esto parece Silent Hill. Bueno, lo que os comentaba, que Pipo Baraja cuando llegó aquí, tíos, pues básicamente tenía un equipazo. Pensad que llegó él y se trajo a Yoni. ¿Vale? O sea, ya de mano estamos hablando de un jugador extremadamente diferencial para segunda división, como Yoni. Luego también tenemos a Santos, a Rubén García, a Sergio Álvarez. O sea, había muy buen equipo, ¿eh? Y sí que es verdad que nos metió en una dinámica buena, pero claro, pues llegamos a playoff. Y en playoff, como ya llegaba fundido Yoni, ya llegaba Santos con lo justo, ya llegaba el equipo medio quemado, pues básicamente el playoff nos pasó por encima del Valladolid. Luego además, ¿vale? Había cosas que dices tú, a ver, ¿por qué hace esto este paisano? ¿Por qué? Por ejemplo, el primer cambio en el minuto 60-65, fuese como fuese el partido, o sea, daba igual que fueses ganando, perdiendo, que necesitases tener el balón, que necesitases atacar, defender. El cambio era siempre quitar a Rubén García, el que hasta ahora nos asuna, ¿vale? Que hay un pelotero de dos pares de cojones, es buenísimo. Pues si hiciese lo que hiciese el partido, fuese como fuese el partido, Rubén García fuera. Fue uno de los motivos por los cuales Rubén García luego no quiso volver aquí, porque seguía Baraja. Recuerdo, entró con la destitución de Paco Herrera, acabó esa temporada, empezó la siguiente, y después del derbi fue cuando le destituyeron para traer a José Alberto. Entonces eso, gente de Tenerife, yo, Pipo, Baraja, ¿qué queréis que os diga? Un tío muy defensivo, un tío que, sobre todo, basa su fútbol en no encajar goles. Suele tener bastante mieu a eso, y bueno, pues un equipo con mieu a encajar goles, ya sabéis cómo va. Cuando sales a empatar, sueles perder, y nos pasaba muchísimo con el Sporting. Salía mogollón a no perder, a no perder, a no perder, vacunaban y no levantaba ese partido ni para Dios. Así que, ojalá os vaya bien a vosotros, ¿vale? Yo no digo nada, ojalá a vosotros os funcione y os vaya de putísima madre, pero aquí en el Sporting la sensación que dejó fue esa. Ahora, si queréis quedaros con esta opinión bien, y si no, pues estará ahí unas semaninas y ya vamos a ver cómo funciona, ¿eh? Que lo mismo evolucionó y ahora, yo que sé, practico otro fútbol, ¿eh? Que esto nunca se sabe, o con otros jugadores, pues puede hacer otras cosas. Pero yo te digo, aquí tenía Joni, tenía Santos, tenía Rubén García, tenía peloteros, ¿eh? Tenía gente que sabía tratar la pelota, y aún así, nanay de la China. Y segundo tema, Balón de Oro de Leo Messi, ¿vale? La peña dice que es injusto, que Messi no ganó no sé qué, que no ganó no sé cuánto. Vamos a ver, chavales, el Balón de Oro es una puta gilipollez, ¿vale? El galardón del Balón de Oro es una puta gilipollez. Y no me remonto a estos últimos años de Messi y Cristiano, que cualquiera de los dos lo podría ganar, pues cada año, porque hicieron números de locos, fútbol de locos, o sea, son dos auténticas bestias. Sino que, tirando un poco hacia atrás, te pares a mirar y que no tenga un Balón de Oro Xavi, o Iniesta, o Casillas, después de ganar, pues, mundiales, Eurocopas, o por ejemplo, la época que hay de Xavi, Iniesta, como el Barça, que ganaron todo, 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 o sea, que no se podía ganar más cosas. Y ya te queda claro, ¿sabes? La única diferencia entre ellos, con Messi, es que ellos habían ganado el mundial, si no me equivoco. Hablo un poco de memoria, ¿eh? Estoy tirando hasta 2010. A lo mejor me falló un poco la memoria. Pero vamos, que si ganas exactamente lo mismo que Messi, más un mundial, digo yo, que si hablamos de ganar cosas, pues, lógicamente, tienes que tener más papeletas. No sé, ¿eh? Digo yo, repito. Entonces, partimos de la base de que el Balón de Oro, pues, es una gala, un show, sirve para dar salseo, sirve para vender portadas, sirve para vender titulares, sirve para ver cómo reacciona uno cuando gana el otro, todo lo que queráis, que nos gusta mucho y que nos entretiene durante la semana y demás, vale. Pero el Balón de Oro normalmente no premia lo que gana en equipo, creo yo. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Messi el año pasado no ganó la Champions ni nada. No veo ni para Dios, ¿entiendes? Estoy en la Virgen, ¿oíste? Lo mismo hay una niebla aquí que no ves ni para atrás, que de repente te sale un sol que te deja ciego. Esta es la autovía minera, chavales. Lo mismo encuentras niebla que parece Silent Hill, que de repente cruces un túnel y al salir te mete un flashazo en los ojos que te deja ciego. Entonces, pues hay que estar siempre preparado porque Asturias es así. O encuentras un lado del túnel al otro nevando, alegría. Bueno, el tema. Messi no ganó el año pasado más que la Liga, si no me equivoco, ¿vale? No ganó ni la Champions ni la Copa del Rey ni ninguna historia de estas. Entonces, ¿por qué gana Messi? Pues porque Messi, a día de hoy, y lleva muchos años siéndolo, es el jugador más diferencial. O sea, es el jugador que él solo te puede levantar un partido. Y si no, dime otro jugador que te haga lo que te hace Messi. Tan fácil como eso. Dime otro jugador que te haga lo que te hace Messi. El gol al Atleti de Madrid. ¿Cuántos goles metió Messi así? ¿Cuántos? ¿Doscientos? ¿Trescientos? No sé cuántos metería así. Pero da igual porque sabes que va a hacer eso. Sabes que va a hacerse la pared. Sabes que la va a pegar con el interior justamente ahí. Y da igual. No puedes evitarlo. No puedes evitarlo porque te la va a emplumar. Porque Messi, a día de hoy, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Él solo te puede levantar un partido cuando él quiere. Una falta, pum. Una jugada así, pum. Cuando no hay da por coger la pelota y regatear a todo el equipo y meter gol. ¿Sabes? Entonces yo veo lógico que ir en el balón de oro él. La peña pedía el balón de oro para Van Jaik. ¿Vale? Que me parece estupendo. Ganó el premio al Debest. Si no me equivoco. Que estaba Messi, Cristiano y él. Y ganó el premio al Debest. Que oye, merecidísimo. Ganó la Champions con el Liverpool. Una temporada de la puta madre. Un central como la Copa de un Pino. Me parece estupendo. Pero el balón de oro, chicos, y otra movida. Y yo creo que aquí Messi, pues oye, lo tiene merecido. Y repito, mientras que Messi esté a este nivel, es que la gala no creo que haya que poner mucha duda. O sea, cada año se hace más viejo, cada año juega mejor. Se sigue superando con 32 palos en nota. Pues, no sé. Lleva, ¿qué? 12, 13 años reventándola. Pues hala. Pues eso, chavales. ¿Qué es lo que hay? La única variable que se me puede ocurrir es que una temporada Carmona se caliente. Y, bueno, pues que pueda competir al nivel de Messi. Que ahí sería el único duelo directo que podría ver el argentino un poco peligroso. Por lo demás, lo tiene hecho. Nada. Un par de temas que me preguntabais. Por Instagram y por Twitter y por el directo ayer en Twitch. Pues aquí os lo dejo en vídeo para que empecéis el día con alegría. Y es lo que hay, manes. Si os gustan estos vídeos, ya sabéis, un pulgar arriba. Si queréis que trate algún tema más, pues dejádmelo en comentarios o en Instagram o en Twitter. Y, bueno, pues vamos hablando. Tengo que subiros aún el vlog del viaje a Miranda de Ebro. Intentaré subirlo esta noche. Intentaré, repito. No prometo nada porque ahora tengo unos días de mogollón de curro. Al viernes ser fiesta y el lunes ser fiesta. Tengo que hacer mogollón de historias y dejarlo todo liquidado. Y nada, tíos. Que venga. La Navidad, los Reyes Magos. Escribáis en vuestras cartas y pidáis algo guapo para todo tío Elopi. Tampoco pido mucho. O sea, lo que te digo. Yo con que me pidáis ahí un presidente nuevo para el Sporting, ya me vale. Yo tampoco pido mucho. Queridos Reyes Magos, para mi tío Elopi23 le pido una nueva directa. Y un nuevo presidente para el Real Sporting de Gijón. Que no sean unos incapaces y que sepan gestionar mínimamente un equipo de fútbol. ¿Vale? Yo os ponéis eso en la carta de Rol Reyes. Y hacéis una foto y me la enviáis por Twitter, Instagram y demás. Y yo os retuiteo y lo comparto y todo. ¿Vale? De verdad. A ver si, joder. Haciendo un poco de magia, pues, qué sé yo. Mejora esto. Venga. No os doy más la chapa. Un abrazo a todos. Y adelante y adelante.